Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un maquillaje súper especial en 5 minutos para ir a comprar el pan y venirse No vale mentira, pero bueno, dejando el sarcasmo atrás Este es una nueva colaboración entre venezolanas que trata sobre maquillajes de artistas famosos, de cantantes mejor dicho Mi cantante que yo elegí es David Bowie, no es Lady Gaga, soy David Bowie, por eso es que tengo esto así Pero tengo camisa, así que no se preocupen Este, bueno, nada, espero que les guste, es un maquillaje que yo sé que no es como para el día Sería como para un disfraz o para una ocasión especial, un concierto, una cosa así tal y no sé qué Pero a mí me gustaba mucho este maquillaje y lo tenía así como entre ceja y ceja Y bueno, espero que también a ustedes les guste No se olviden pasar por la cajita de información donde les voy a dejar todos los links a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog Y en el blog van a poder encontrar fotos de este maquillaje y de los otros maquillajes de las otras muchachas Con todos los videos de todas las muchachas También lo pueden encontrar en la cajita de información Una lista donde van a poder encontrar todas las muchachas que participaron para este maquillaje No se les olvide darle dedito arriba si les gustó, deditos arriba si no les gustó Si se quieren suscribir le pueden dar click acá Y o aquí abajo donde dice subscribe o suscribirte depende de como tengas tu YouTube Así que ya no paro de hablar de una vez por todas y les dejo con el paso a paso de este maquillaje ¡Chao! Vamos a empezar utilizando una cinta microporo o un tape también funciona Para que nos ayude a hacer la forma de nuestro rayo Vamos a aplicar una prebase de sombras en todo el lado donde va a estar nuestro rayo Esto nada más es para que la sombra se intensifique Pero también funciona una prebase blanca o del mismo color naranja que vamos a utilizar Tomamos una sombra anaranjada y la aplicamos en la parte donde va a estar nuestro rayo Con cuidado vamos a sacar la cinta de su sitio Y vamos a empezar a crear la parte de abajo de nuestro rayo ¡Gracias! 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 Volvemos a colocar un poco de cinta para empezar a crear nuestra línea azul Vamos a utilizar una sombra azul rey para crear la segunda línea que va a estar en nuestro rayo Aplicamos una base lo más pálida posible en todo nuestro rostro Con un corrector mucho mucho más claro vamos a iluminar nuestro rostro que sería ojeras, nariz, arco de cupido y barbilla Sellamos nuestra base con los polvos más claros que tengamos Vamos a aplicar otro poco de prebase en nuestros párpados Y en ambos párpados vamos a aplicar una sombra fucsia, lo más chillón que encontremos Y nada más la vamos a aplicar en nuestro párpado móvil Luego con la sombra naranja que utilizamos anteriormente la vamos a aplicar en nuestra cuenca para difuminar Y también la vamos a extender un poco hacia la 100 Esto también lo vamos a hacer con la sombra fucsia Esta parte del video se borró y me da mucho coraje cuando pasa esto Pero yo les voy a explicar lo que he estado haciendo Con la sombra fucsia marqué mi contorno en pómulos, nariz, mandíbula y cien Para exagerar un poco más el iluminador tomé una sombra blanca y la apliqué en donde apliqué el corrector Y con la sombra fucsia delineé hasta la mitad del ojo en el ojo que no tenía el rayo Igualmente en los dos ojos delineé sutil, sutilmente con negro las pestañas Agarré un poquito de sombra blanca y la apliqué en el lagrimal Y por supuesto apliqué el labial más parecido que tenía el que salía en la foto que es un color medio morado Apliqué máscara de pestañas, ahora con un producto cremoso negro Pueden también utilizar un delineador cualquiera Voy a trazar una línea que divida la línea azul y la parte naranja del rayo Y bien ahora con un polvo de color Ahora con el contorno vamos a marcar un poco nuestra tráquea y los huesitos que tenemos en el pecho Ahora sí está listo nuestro look de David Bowie ¡Suscríbete al canal!